Hola, ya estoy grabando, a ver. No me han visto, no me han visto. La presentación no está en falta, pero bueno. Zonas bastante bien protegidas. Ah, pues voy a comer un poquito de esto. Toma ya partículas y está logeando ya, eh. No, no, no. No alimenta. No alimenta. Hace un poco. Esperad, a ver si... Con la yuca que estoy haciendo. Dime que tengo botellas vacías, tengo. ¿Tengo yuca? Tengo. Vamos a hacer yuca. Me estoy arrepintiendo, o sea... Creo que lo voy a hacer sin odio. O sea, adiós. Esto de aquí. So, parece que tu corazón te ha llevado a la desigualdad. Tal vez no pagas para ser demasiado loyoso a uno de los corazones. Tengo que ser seguro y recordar eso. ¡No! ¡No! Podemos llevarlo en nuestro propio camino. ¡Suscríbete al camino! ¿Es todo lo que tienes? ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Xemnas J solitary ¡Gracias! – ¡Ahón! A beiden ¡Uh إن job! ¡Ohhh! ¡Guay! ¡Y dos Todo lo ha hecho genial. ¿Estás volando con nosotros, ¿verdad? Yo me he dado en la oscuridad. Riku. ¿Cómo voy a enfrentar a todos? Como esto. ¿Cómo voy a enfrentar a todos? ¡Claro abrir un camino! ¿No te adecuas en el reino oscuro, Riku? ¿Cómo voy a llevar a la luz de aquí? ¿No me importa este juego? ¿Cómo voy a enfrentar a todos? ¿Cómo voy a enfrentar a todos? Gracias, nominante. Claro. ¿Ves? Nos reunimos de nuevo, como nos prometimos. ¿Eh? Dije que nos reunimos de nuevo. Pero cuando nos hicimos, nos podríamos no reconocer a los demás. Yo lo he hecho, ¿verdad? Pero yo te conocí. Hmm, es extraño. Creo que entiendo. ¿Cómo voy a enfrentar a todos? ¿Cómo voy a enfrentar a todos? Yo veo a mí mismo como tú me recuerdas. Y tú ve tú mismo como yo me recuerda a ti. ¿Cómo voy a enfrentar a todos? Yo siempre pensaba que nadie se había enfrentado, para volver a la oscuridad. Sí. Pero tú y yo lo hicimos. Nosotros nos encontramos a conocer nuestras propias. Entonces... Nosotros podemos estar juntos de nuevo. Exacto. En cualquier momento que Sora y Kairi están juntos. Nosotros estaríamos juntos todos los días. ¿Verdad, Sora? Uh, sí. No te preocupes. Estás todavía tú. Hey, vamos a casa. Riku, vengan. Sí. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no te vayas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que solo tienes que tenerlo? ¡No tienes que tenerlo. ¡Es que todo tienes que tenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Sara, no puedo. No digas otra palabra. No está terminando. No está terminando. ¿Cómo puedes decir eso? Incluso si pudiéramos seguir. Mira donde estamos. A ver, Riku. Estás trabajando en la oscuridad por mucho tiempo. Tienes que intentar pensar positivo. Sara. ¿Hm? Tú lead. Entra.